Apertura latinoamericana. Vuelve el ciclo de entrevistas de Cadal, conducido por Gabriel Salvia. Ahora en formato podcast. Apertura latinoamericana. El 18 de junio estará arribando a La Habana el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que también visita Panamá y principalmente su gira tiene como destino México. En su visita a Cuba, grupos de demócratas cubanos le solicitaron la posibilidad de dialogar con él, un referente del progresismo latinoamericano. Y por ese tema estamos en comunicación desde La Habana con Vladimiro Roca, del Partido Socialdemócrata de Cuba. Vladimiro, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, ¿tiene expectativa de que se pueda reunir usted o algún miembro de la oposición de los demócratas cubanos con el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, o algún miembro de su comitiva? Bueno, no tenemos en realidad ninguna expectativa al respecto, porque ya recibimos una respuesta, nosotros la habíamos hecho llegar a través de la embajada de Uruguay en Cuba. a la presidencia de una solicitud para que estuviera en contacto él o algún miembro de la delegación con la otra parte de la sociedad cubana, o una parte de la sociedad cubana que es la oposición. Y ya recibimos respuesta que Tabaré Vázquez no se va a reunir con nosotros ni el canciller que viene ni ningún miembro de la delegación. ¿Y el motivo cuál es? Ellos fueron invitados por el gobierno, es decir, al señor Tabaré Vázquez, por desgracia, parece que no le interesa el pueblo cubano como no le interesa tampoco el pueblo uruguayo, porque una persona que acepta, un gobernante que acepta la invitación de un gobierno totalitario es violador de todas las normas de derechos humanos y dejó su propia constitución y sus leyes al interior del país y no tiene siquiera el respeto por el pueblo cubano. ¿Y usted cómo entiende que personas como Tabaré Vázquez se definan como progresistas? Porque son palabras. Recuérdense que cada cual se define como mejor le venga. La cuenta, pero lo que yo le digo a la gente es que hay que utilizar el sentido común y no escuchar las palabras. Lo que hay que analizar son los hechos. Los hechos hablan más que las palabras, pero la gente siempre analiza las palabras, pero nunca analiza los hechos. Y los hechos son los que dicen por dónde van las cosas. Y, Vladimiro, ¿cómo está viendo el debate que se está dando en la Unión Europea sobre la posición respecto a Cuba? Una posición igualmente de ignorar al pueblo cubano, sobre todo por parte del gobierno español de Rodríguez Zapatero, que al mismo tiempo, como ignora al pueblo cubano, como ignora al pueblo español, el 90% del pueblo español no está de acuerdo con la posición con respecto a Cuba del gobierno de Zapatero. Sin embargo, insiste, insiste y la mantiene porque no le interesa ni el pueblo cubano ni el pueblo español. Solamente le interesan sus estudios e intereses. Ahora, llama la atención que en la Unión Europea, que son todas democracias, que de hecho tienen una cláusula democrática, haya tantas dudas en tener una posición firme frente a un país que claramente es una dictadura. Porque en la Unión Europea, hace mucho tiempo los europeos siempre han mantenido la política o la filosofía de que prefieren negociar con gobiernos en el poder que con la sociedad civil, con el pueblo o con otras fuerzas opositoras que no tienen posiciones en estos momentos para llegar al poder. Entonces, Vladimir, ¿cómo es la sensación personal de ustedes que viven bajo una dictadura, que han visto cómo tantas dictaduras, principalmente en América Latina, recibieron tanto apoyo y tanta solidaridad internacional? ¿Y por qué no hay esos mismos gestos para ustedes, tanto los que sufrieron dictaduras en América Latina, como los europeos que ayudaron a muchos de nuestros países cuando teníamos dictadura? ¿Cuál es la sensación personal frente a esta situación? Yo sé ya hace mucho tiempo que a su vez que el mundo, que la gran mayoría de los países democráticos del mundo, con arborrosas excepciones, que todos los gobiernos van a seguir manteniendo este concubetismo con el gobierno cubano, ya te digo, por estudios de interés. Y que nosotros teníamos que, en definitiva, hacer las gestiones que sean pertinentes, pero no esperar nada. No se les puede pedir peras a los homos. Y lo que tenemos es que trabajar nosotros aquí internamente para promover los cambios. Y después las cosas se pondrán en una perspectiva mejor. Vladimir, cuando lleguen esos cambios que, tarde o temprano, pero esperemos que más temprano que tarde, lleguen a Cuba y sea una democracia, ¿cómo cree que toda esta complicidad de América Latina y Europa frente a la dictadura de los hermanos Castro va a incidir en la política exterior de la Cuba democrática? Chico, sencillamente, este es el punto de vista mío, esto no está nada conciliado con nadie, pero yo pienso que tendrán que pagar las consecuencias de los actos. Como digo yo, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y estos gobiernos tendrán que pagar una responsabilidad por eso. No sé en qué forma, pero tendrán que pagar una responsabilidad por esa complicidad y complacencia que han mantenido el gobierno de Cuba. Sobre esto último, Vladimir, en muchas de nuestras dictaduras salieron a la luz muchísimas cosas que no se conocían mientras duraban, ¿no? Obviamente en Cuba con 50 años ya se saben mucho y los que quieren estar informados realmente lo saben. Pero usted, ¿cuántos episodios, sobre todo temas de corrupción o violaciones a los derechos humanos, cuánto cree que va a salir a la luz el día que se acabe la dictadura y cómo va a impactar en todos estos países que se mantuvieron en silencio? Bueno, debe impactar para mí en forma negativa, no sé, para los países, ¿no? Para estos gobiernos, no para los pueblos. Que nosotros sentimos un gran respeto y una gran admiración por todos los pueblos latinoamericanos que de alguna forma u otra siempre nos han mostrado su solidaridad y nos han hecho llegar, pero los gobiernos tendrán que pagar sus precios. No sé en qué forma será, pero algunos tendrán que ser. Los argentinos son libres de edificar lo que quieran. A mí lo que sí me molesta aquí en Cuba es que el gobierno cubano compare a un asesino, porque eso fue lo que fue un asesino despiadado, fue lo que fue Ernesto Guevara de la Cerna, con uno de nuestros más grandes próceres de la independencia, Antonio Macedo Grajales. Eso sí es avergonzante y demuestra la baja estopa del gobierno cubano y sobre todo de sus líderes. Vladimir, le agradezco muchísimo esta comunicación y como siempre le enviamos un caluroso saludo con toda nuestra admiración. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Era Vladimir Roca, del Partido Socialdemócrata de Cuba, desde La Habana. Apertura latinoamericana. Vuelve el ciclo de entrevistas de Cadal, conducido por Gabriel Salvia. Ahora en formato podcast. Apertura latinoamericana.